Rap life, rap life, rap life, planta un ninja De Bogotá a París en Bat, muñeca Yeah, yeah, yo Rap life, free ties, running from the underground Dedicado desde pequeño, nowadays lo estoy cobrando Son del barrio, certificado pa' representarlo Se vive a diario y con el tiempo lo he masterizado No existe horario, mi escenario es la calle No importa lo que pase, es real el desenlace Par diamantes, entre frases we pack knowledge Alimento de mentes ágiles, this shit is magic Fluyendo en automatic, poesía, la pesada crea en nadie La revolución no será televisada, esta mierda es ya instala Caga y arden llamas, no existen amenazas Solo pa' disparos en la cara Porque el gobierno por mi gente no han hecho nada Putos cerdos, meterme preso por fumar marihuana Robarme el dinero antes de tirarme en un hueco Salirse con la suya, por eso amanece el día Y se llama Rap life, rap life, rap life Todo es gangsta, gangsta, gangsta Así es mi rap life, rap life, rap life Puro nivel, from the underground somos masters Ha shit, como un puto dragón escupiendo fuego Los DJs entran tables, break dancer rompiendo el fucking suelo Grafiteros adornando mi ciudad de arriba abajo Cannabis por los aires, solo progreso mentalizado Uniforceven escupiendo adrenalina Preparo mi mente y cuerpo con disciplina Duros tiempos se avecinan, le sacó filo a mi arma Dueño de mi alma, en la trampa cualquiera lo engaña Maldito el hombre que confía en otro hombre pana Cuchillo por la espada y lo roba hasta en la cara Mi banda de originales, rap criminales Escompitos profesionales, delicados personajes Buen dinero y conquistar nuevos terrenos Pura sangre de guerreros, la que corre por mi cuero Su farsa nacimiento, el rap no lo respeta Venerías de la cultura, apestan a rata muera This is my rap life, rap life, rap life Todo es gangsta, gangsta, gangsta Así es mi rap life, rap life, rap life Pura nivel, from the underground somos masters This is my rap life, rap life, rap life Todo es gangsta, gangsta, gangsta Así es mi rap life, rap life, rap life Pura nivel, from the underground somos masters